Si piensas que la carrera de un narco es solo lujo y riqueza, puede que el siguiente episodio en la sangrienta vida de Wilber Varela te haga cambiar de opinión. El 23 de noviembre de 1997, el capo colombiano se encontraba manejando su Renault 18 blindado, cuando tres vehículos lo interceptaron en medio de la ruta. De los coches bajaron hombres armados con fusiles de asalto y armas automáticas con las que regaron de balas a su objetivo. Varela recibió heridas en el abdomen, pero detrás del Renault había un automóvil escolta del cual surgieron soldados del Clan del Norte del Valle, quienes capturaron a los agresores. Los sicarios fueron golpeados y torturados hasta que revelaron quién era su empleador. Pacho Herrera, un viejo conocido del clan que lleva su mismo apellido.